hola bienvenidos a otro vídeo quiero empezar por decirles que no no les voy a cantar sé que hay guitarras atrás de mí y si ya me sigues desde hace tiempo a lo mejor ya escuchaste que mi familia es súper musical así que decidí pedirles prestado el estudio para poder grabar estos vídeos pero por favor quiero que sean súper sinceros y me dejen en los comentarios qué les parece si les gusta el cambio o sea quiero leer también qué opinan de hacer así estas grabaciones y bueno otra cosa es que cuando me cambié sentí que me veía muy playera o me sentí playera así que en mi mente es como si estuviera en la playa diciéndoles estas 50 verdades en esta ocasión te voy a hablar de la carrera de diseño industrial así que quédate a escuchar las 50 verdades de estudiar esta carrera número 1 esta es bastante común puede entenderse que se confundan porque a lo mejor el nombre es parecido pero no es lo mismo diseño industrial a diseño gráfico 2 en esta carrera diseñas y desarrollas objetos y productos de fabricación industrial que nos rodean 3 se trata de identificar necesidades y buscar distintas formas de satisfacerlas a través del diseño 4 tampoco es lo mismo que la carrera de arquitectura un arquitecto diseña espacios y un diseñador industrial productos 5 sin embargo algunas universidades y como ya les he dicho por eso insisto tanto enfado tanto de que tienen que leer los planes de estudio que ofrecen las universidades a las que piensan entrar es que algunas universidades ofrecen la carrera de diseño industrial en tronco común con arquitectura y diseño gráfico esto quiere decir que los primeros semestres van a tomar algunas materias igual los mismos estudiantes de las mismas carreras puede ser un año puede ser tres semestres todo depende de cada universidad 6 te molestará que la gente te pida logos pensando que esto es lo que sabes hacer con tu carrera incluso también pueden llegar a confundirlos con los ingenieros puede ser también a lo mejor por el nombre ingeniería industrial diseño industrial que es otra confusión común 7 lo que sí va a pasar es que durante la universidad te van a enseñar las bases del diseño gráfico te van a enseñar a usar photoshop un poco de fotografía es decir las bases del diseño gráfico 8 la imaginación será clave para destacarte en esta carrera 9 el dibujo si forma parte de esta carrera es importante sin embargo no lo es todo tampoco y con la práctica puedes aprender y mejorar también debes saber que usarás software entonces también puedes aprender a dominarlos 10 siempre va a haber a alguien en la carrera algún compañero tuyo que dibuje muy muy bien la invitación es que no te desanimes de repente pues si es muy normal compararnos con otros pero como te decía no te desanime desanimes tú puedes encontrar para que tú eres bueno buena y aprovecharlo al máximo en esta carrera hay personas que a lo mejor no son no son muy buenas para dibujar pero sí que se son muy hábiles con sus manos para realizar las cosas 11 es una carrera multidisciplinaria 12 tanto en la escuela como en el al ejercerla al trabajar tendrás indispensable mente que aprender a trabajar en equipo 13 verás materias de diseño de productos dibujo técnico planificación de producción física para el diseño materiales y procesos y más 14 si te gusta el dibujo y arte puede ser una buena opción para ti 15 debes estar dispuesto dispuesta a ensuciarte las manos así como cortarte quemarte lastimarte en tus proyectos 16 por eso será muy importante y no olvides usar tu equipo de protección personal 17 te darás cuenta que muchas personas no tienen ni idea que es el diseño industrial y se van a imaginar que sólo dibujas incluso también lo relacionan con el diseño de muebles únicamente 18 cuando diseñes no sólo tomarás en cuenta el diseño en sí sino también factores ambientales sociales económicos y culturales 19 para lograr un buen diseño se debe tomar en cuenta y es necesario tomar en cuenta los materiales y costos no sólo se trata de qué tan estético y bien se ve 20 podrás trabajar en el sector público privado como freelancer rediseñar productos existentes o diseñar productos nuevos y más 21 algunos productos que podrás diseñar gracias a esta carrera pueden ser juguetes mobiliario equipo e instrumentación empaques exhibidores stands, joyas, vehículos, objetos de uso diario y más 22 ojo durante la carrera y en el trabajo también pasarás mucho tiempo en la computadora utilizando programas 23 como en la gran mayoría de las carreras o áreas que están enfocadas a la parte creativa prepárate para muchas desveladas 24 en finales tomarás más café y te desvelarás como nunca 25 por cierto comprar materiales puede llegar a ser costoso 26 tu casa o cuarto se va a convertir en tu estudio vas a tener tu respiradora ahí, dibujar o cortar cuando no necesites de máquinas para poder hacerlo y más 27 tus proyectos serán tu gran orgullo 28 y te sentirás muy feliz cuando los demás digan que les gustó 29 gracias a la tecnología podrás hacer tu proceso de diseño mucho más interesante y divertido 30 encontrarás inspiración en las cosas y lugares más extraños 31 cuando viajes o navegues en internet o simplemente des una caminata en tu ciudad te darán ideas no podrás evitar estar atento atenta de todo lo que está a tu alrededor así que en esa parte no hay vuelta atrás 32 aunque también te pasará que cuando quieras diseñar te bloquees dale un respiro a tu mente y tente paciencia 33 admirarás y le darás más valor a todo lo que ves a tu alrededor desde ropa, fotografías, cómo está decorado un lugar, etc. 34 y esto porque tú sabrás todo el trabajo que hay detrás para que eso esté ahí presente 35 el objetivo del diseño industrial es mejorar e innovar lo que nos rodea 36 aprenderás y a veces a la mala de la importancia de los derechos de autor 37 las matemáticas sí forman parte de esta carrera pero no te asustes tampoco las vas a ver súper súper seguido y no es algo que no puedas superar 38 aprenderás que no tienes que hacer las cosas solo o sola a lo mejor tú eres bueno o buena para algo y puedes complementarte con el talento de otras personas hay gente que sus ideas son muy buenas y la parte creativa la tiene súper desarrollada pero a lo mejor lo técnico eso no le falle o al revés aquí el objetivo es que tú identifiques para que eres bueno o buena que te apasiona y busques desarrollarlo y complementarlo con tu equipo de trabajo 39 tendrás la oportunidad de trabajar con máquinas y distintos materiales como madera, vidrio y más 40 pasarás un buen tiempo de tu carrera en el taller de tu escuela 41 comprobarás que tanto la teoría como la práctica son importantes 42 en épocas de navidad o san valentín echarás volar tu imaginación para tus regalos 43 en la universidad probablemente vayas a diseñar algunas cosas que en tu vida vas a usar pero también te puede pasar que diseñes algo sumamente útil y se convierta en un objeto importante de tu casa 44 habrá cosas que vas a tener que comprar con tu propio dinero porque no te queda de otra sin embargo también acuérdate que puedes reciclar 45 en el campo laboral tienes que tener una mente abierta y no cerrarte a las oportunidades laborales que se te presenten claro puedes trabajar en el área de diseño pero también pudieras trabajar en el área de redes sociales diseño de marcas administración de proyectos, procesos de manufactura incluso hasta pudieras dedicarte a ser tatuador diseñar bolsos, joyas todo depende de qué te apasionas 46 sé paciente contigo si algo no funciona vuelve a intentarlo 47 los maestros pueden llegar a ser muy duros al momento de revisarte 48 intenta no tomarte las cosas de manera personal 49 y esta ya te la sabes si es que lo mejor que puedes hacer es comprarte libros entrar a diplomados, cursos, revistas para seguirte actualizando y seguir aprendiendo más de esta carrera 50 y esto es más así como una advertencia es que debes de ser consciente que al estudiar esta carrera pues va a haber algunos fines de semana en que no salgas, no fiestas a lo mejor no veas tanto a tus amigos, a tu pareja pero pues todo valdrá la pena para que cuando egreses puedes ejercerla y destacarte en lo que más te gusta y con esto terminamos las 50 verdades de la carrera de diseño industrial ya saben que siempre les digo en que si tienen algunas opciones déjenlas en los comentarios y espero su retroalimentación de este nuevo set para los videos nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!